Vamos a empezar. La capa dérmica altamente sensible de tejido conectivo es unas 10 veces más gruesa que la epidermis. ¿Cierto? Falso. El imprimante de uñas a base de ácido es corrosivo para la piel y potencialmente peligrosa para los ojos. ¿Cierto? Falso. Las células de pigmento se denominan melanocitos. ¿Cierto? Falso. Cuatro. Es ilegal reutilizar los implementos sin lavarlos y desinfectarlos correctamente. ¿Cierto? Falso. Cinco. El neutralizador más común es el peróxido de hidrógeno. ¿Cierto? Falso. Seis. Los desinfectantes UV son herramientas de desinfección útiles. ¿Cierto? Falso. Siete. Las manchas de leuconiquia se producen por una deficiencia de calcio zinc. ¿Cierto? Falso. Ocho. El nervio motor principal del rostro es el quinto nervio craneal. ¿Cierto? Falso. Nueve. Todos los productos para coloración son sustancias químicas orgánicas. ¿Cierto? Falso. Diez. Las trenzas rasta. El cabello del cliente se trenzan junto con una extensión. Pero el peinado terminado muestra principalmente cabello falso. ¿Cierto? Falso. Once. La viscosidad mide la concentración y la potencia del peróxido de hidrógeno. ¿Cierto? Falso. Doce. La capa dérmica altamente sensible de tejido conectivo es unas 10 veces más gruesa que la epidermis. ¿Cierto? Falso. Trece. La forma de depilación más común en salones y spa es la depilación con cera. ¿Cierto? Falso. Catorce. Una mejor manera de evitar olores excesivos y de controlar los vapores en el salón es utilizar un recipiente de basura metálico con tapa de cierre automático. ¿Cierto? Falso. Quince. La envoltura de permanente de cobertura utiliza divisiones de cabello en zigzag para dividir las áreas de base. ¿Cierto? Falso. Dieciséis. Cabello tratado con un alisador de hidróxido no es un buen candidato para la ondulación permanente y no conservará los rizos. ¿Cierto? Falso. Diecisiete. La división celular de las bacterias se llama fisión binaria. ¿Cierto? Falso. Dieciocho. La melanina le entrega a la piel suficiente protección solar para evitar que sufra daño. ¿Cierto? Falso. Diecinueve. La eumelanina le otorga al cabello colores naturales que varían desde el rojo y el anaranjado hasta los tonos rubios y amarillos. ¿Cierto? Falso. Veinte. Los humectantes para piel grasosa en general contienen mayores cantidades de emolientes. ¿Cierto? Falso. Veintiuno. Hace cuatro mil quinientos años aproximadamente se comenzó a fabricar jabones hirviendo grasa o aceite animal con ceniza de la madera. ¿Cierto o falsa? Veintidós. Los virus son resistentes a los antibióticos. ¿Cierto? Falso. Veintitrés. Panadizo es otro término utilizado para padrastros. ¿Cierto? Falso. Veinticuatro. Durante un tratamiento con cera de parafina, las unidades térmicas especiales mantienen la cera una temperatura entre 52 y 54 celsius o 125 y 130 faringe. ¿Cierto? Falso. Veinticinco. En general es aceptable usar aceites de perfumes cuando se trabaja en un salón donde no se permiten usarlos. ¿Cierto? Falso. Veintisiete. Un comedón cerrado también se conoce como espinilla. ¿Cierto? Falso. Veintisiete. Los pinceles que se utilizan para aplicar esmalte de uñas se deben desechar luego de su uso en un cliente. ¿Cierto? Falso. Veintiocho. Los realces de gel UV contienen ingredientes químicos de los monómeros líquidos y los polímeros en polvo. ¿Cierto? Falso. Veintinueve. Por lo general los clientes que se tiñen el cabello visitan el salón cada dos a cuatro semanas. ¿Cierto? Falso. Treinta. La apariencia de las uñas pueden reflejar la salud general del cuerpo. ¿Cierto? Falso. Treinta y uno. El cabello que luce gris metalizado está listo para recibir coloración. ¿Cierto? Falso. Treinta y dos. Los polvos translúcidos no agregan color cuando se aplican sobre una base. ¿Cierto? Falso. Treinta y tres. El hueso más pequeño del antebrazo que se encuentra del mismo lado del pulgar es el radio. ¿Cierto? Falso. Treinta y cuatro. El agua y el alcohol son ejemplos de líquidos misibles. ¿Cierto? Falso. Treinta y cinco. El cloruro de sodio es agua. ¿Cierto? Falso. Espero que les haya ido bien en este nuevo examen y vamos a contestar la respuesta. Espero que haya poca equivocación y sigan estudiando. Número uno. Falso. Número dos. Cierto. Número tres. Cierto. Cuatro. Cierto. Cinco. Cierto. Seis. Falso. Siete. Falso. Ocho. Falso. Nueve. Cierto. Diez. Falso. Once. Falso. Doce. Falso. Trece. Cierto. Catorce. Cierto. Quince. Falso. Dieciséis. Cierto. Diecisiete. Cierto. Cierto. Dieciocho. Cierto. Diecinueve. Falso. Veinte. Falso. Veintiuno. Cierto. Veintidós. Cierto. Veintitrés. Cierto. Veinticuatro. Cierto. Veinticinco. Falso. Veintiséis. Falso. Veintisiete. Falso. Veintisiete. Falso. Veintiocho. Cierto. Veintinueve. Falso. Treinta. Cierto. Treinta y uno. Falso. Treinta y dos. Cierto. Treinta y tres. Cierto. Treinta y cuatro. Cierto. Treinta y cinco. Falso. Muchas gracias por estar viendo este audio. Y espero que sigan practicando. para su examen y sé que lo vas a pasar tu examen. Principalmente si esto lo pueden hacer entre dos o tres personas les va a ir mucho mejor. Y si tienen alguna duda pueden hacérmelo llegar. Mi nombre es Gloria Campos.